Muy buenas, espero que estén muy bien. Hoy les traigo algo que mucha gente me viene pidiendo hace mucho tiempo y yo con una paja tremenda que llevo encima, hasta el día de hoy no lo hice y es mostrar uno de los sets que lleva mi steamer. Con esta raza yo voy más de un año, año y medio, tendría que verlo, pero es suficiente tiempo como para dar algún que otro consejo bastante bueno sobre la raza. Cuando estoy al pedo, entro a Dofukuk, Dofuk Planner, y comienzo a hacer diferentes combinaciones de sets para ver qué le viene bien a la raza y qué no. Y hay veces que se me va un poco de las manos, hay sets que me gustan bastante, y bueno, se me fue de las manos. Terminé haciendo 9 combinaciones diferentes para mi steamer. Cada combinación mejor que otra, hay algunas que, bueno, no tendrían que estar, pero están porque es para un poco de facha, para tirar facha, ahí están. Hoy les voy a mostrar uno de los sets más buenos para un steamer 200 a mi parecer. Y tampoco es que sea wow, qué caro. No, con tiempo lo puedes conseguir. Vamos a comenzar, que la gente, si no, se me escapa. Vamos primero por los stats. Tengo 560 de fuerza, 562 de inteligencia, 510 de suerte, 150 stats a cada elemento, resto vida. 4161 a vida. Está bien, mejores que esos ocras de daño crítico que no llegan ni a 4000, tristemente. 316 de agilidad. Lagi nos viene perfecto para la huida, porque si nos placan, ya saben que un steamer no hace nada. Poco y nada. 11-6. La gente dice que el 12-6 para un steamer viene bastante bien. Yo tengo un 12-6, pero estoy más acostumbrado al 11-6. Es una costumbre. Al 12-6 lo veo más para sacros, por la puta espadita chota, así que gasto pea en tactiquilla o guardia en aspiración y puedo matar la espada y pegarle al sacro a la vez. Gusto a colores. Luego, tengo 2338 de iniciativa, 5 de alcance, 2 invocaciones. El alcance se podría aumentar, ahora muestro cómo. Retiro de PA no nos importa, retiro de PM tampoco. Bueno, bueno, bueno. Están escuchando un rito de fondo, que es mi perrita, que adoptamos hace muy poco. Y bueno, tiene un mes y está rompiendo todo de una emoción. O sea, tengo que... Un segundo. Ya vuelvo. Bueno, bueno, bueno. No, volví. Es que la perrita quería un poco de amor y comida. Esa gordita quería comida. Como decía, el retiro de PA. El retiro de PM no nos importa. Esquiva PA 40. Esquiva APM 42. Golpes críticos 39. ¿Se pueden aumentar? Sí. Ahora van a ver cómo. Placaje 49. Huida 61. Está muy bien la huida. Si puedes tener un poco más, perfecto. Pero este es base, sin trofeos de huida. Daños fijos 5. Potencia 302. Daños críticos 56. Daños elementales 58. 56, 58, 63 y 54. Al aire no nos importa. Pero ahí están. Un poco de facha. Daño de distancia 14. Cuerpo a cuerpo menos 15. Luego las resis en combate lo van a ver mejor. Y el set es el siguiente. No pueden ver nada. O sea, todo con objetivos. O sea, una cosa de locos. Tengo amuleto estrígido. Un amuleto muy bueno que tengo hace mucho tiempo. Me acuerdo que lo fabriqué. Lo magué. Y así quedó. Bastante bonito. Le saqué el malus. Que viene perfecto para estos sets. Como pueden ver, le falta 5 de potencia. 3 daños críticos. Esquiva PA está en los mínimos. Placaje casi al máximo. Resis perfectas. Vida casi perfecta. Está bastante bonito. Luego tengo un bombista anillo. Exo 2 resis tierra. Perfecto en vida. 38 en fuerza. Perfecto en inte. 34 en savvy. 4 golpes críticos. Un alcance. Daños neutrales. Tierra y fuego. Curas. Resis agua. Y resis a golpe crítico. Este amuleto. Perdón. Este anillo. Lo podrían cambiar por un melenutrof. Y así quedar con 6 de alcance. Tranquilamente. Luego. A los golpes críticos. Los pueden aumentar con un cuadrifolio. Me aumentaría un poco la resistierra. Porque lo tengo 1 exo resistierra. O sea. Madre mía. El mageador me decían. Luego tengo un hecha. Miao Visor. Que da un exo resist fuego. Me gustaría con 2 exo resist fuego. Pero tampoco vamos a pedir. Tampoco vamos a pedir. Peras al olmo. Huida perfecta. Daños críticos. Le falta 1. Profección. Nos chupó un huevo. Resis perfecta. Daños elementales bastante bonitos. Los críticos. La potencia. Está bastante bien. Luego tengo. Un casco de miau visor. Exo 1 resist agua. Tendría que exomagiarlo a 2 resist agua. Porque con el Stalarmis. Queda en 29 resist agua. Si le saco el mumist anillo. Y números impares. Mucho no me gusta. Esta tierra. Me pone nervioso. Una cosa de locos. Pero es así. Pero lo demás. Está bastante bien. Como pueden ver. Profección. Nuevamente. Nos chupó un huevo. La Huida. Y la Resis críticas. Intenté dejarlo. Lo más perfecto posible. Como digo. La Huida. Un steamer. Es muy importante. Luego. La joyita. De todos mis sets. Tengo una. Velotinta. Exopea. Que en su momento. Me costó como. Cuarenta y tantas. SMK. O sea. Una cosa de locos. Pero. La Velotinta. Es algo que sirve. Para todos los putos sets. Nivel 200. Da Resis. Da daños. Da alcance críticos. Está muy buena esta capa. Para el tiempo que tiene. Luego. Un sintasio. Exo 2. Resis tierra. Como pueden ver. Las Resis tierras. Es algo bastante importante. Ya que todo el puto mundo. Pega con tierra. Está bastante bien. Daño crítico. Perfecto. Resis al empuje. Me vale verga. Básicamente. Y lo demás. Está bastante bonito. Luego. Unas botas de Miovisor. Estas si. Pude hacerlas. Exo Torres. Resis agua. Que lo demás. Está bastante bien. Pero justo cuando metí. La Resis agua. Porque yo. Exo magueo las cosas. Cuando no cae algo pesado. Porque estas putas botas. Habrá caído como. 10 veces el PM. Y el alcance. Ninguna entró limpia. Y bueno. Dije ya fue. A lo macho. Y justo cae. Dos daños tierra. ¿Por qué no cayó aire? No tengo idea. Mala leche. Pero. Ahí están. Bastantes bonitos. Y en vez de esta mascotita. Que la tengo acá. Por facha. Va un cram cram. Que así aumentaría un poco más. Las Resis. Ole. Papá. Ole. Papá. Ole. Papá. Que ha pasado ahí. Que ha pasado. Eso. Lo van a ver borroso. Que. Si este videito. Llega a muchos likes. Mostraré. Otros sets. A ver. Vamos a ver un poco. El daño. De este hermoso set. Vamos a poner esto. En dos pus. Le voy a mostrar el daño. Sin nebuloso. Y con. Vamos a ver. Por aquí. Me voy a poner el cuadrifolio. Para más golpes críticos. Y vamos a ver. Vamos a ver cómo pega. Este joven set. Las Resis son 22, 35, 33, 35 y 33. Están bastante bien. Con el Stalarmis. La Resis crítica lleva más de 120. Bastante bonito el set. Buena huida. Buenas Resis. Me gusta. Es uno de los mejores sets. Para Steamer 200 Multi. Vamos a ver. Una buscada. Sin escafandra. Sin cargar turquesa. 1048. En golpe crítico máximo. Pero yo, como tengo mala leche, no va a salir. 50%. Está bien. Tampoco vamos a pedir acá 60%. Y como ven, crítico de 1004. Hachamiovisor. 1261. Golpe crítico máximo. Sin dominio. Sale crítico. Está en un 60 y cuánto? 60% puede ser? Sí. Un 60%. Que bueno, con otro set lo tengo a más porcentaje. Y no sale crítico. O sea, la mala leche bastante importante. Un Triente hasta 602. Sin escafandra. Quiere un crítico hermoso de la vida. Ahí está. Reza con 868. Si no vi mal. Avistamiento. 583. Una espumita. 900. Que no sale crítico. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Para tener una mala leche bastante importante. Me doy escafandra. No sale crítico. No pasa nada. Ahí está. Dominio. Eso sí me gusta. A ver, a ver, a ver. Reza con... No lo puedo ver. Pero Trientes. 637. Hacha. 1681. Crítico. No sale crítico. Ya comenzamos. Emboscada. 1166. Crítico. Ahí está. Hermoso crítico. Para dejarme bien. Avistamiento. 618. Luego, anclaje. 453. Sanitre. 550... Bueno, 587. 587. Piratería. 431. Y bueno, vamos a ver el arpo. Ay, no llego, no llego, no llego. Que no me pegue, por favor. Me va a pegar. Bueno. Cargamos el púrpura. Estaba pensado, chicos. Espumitas. No tengo escafandra, pero... Voy a dar esto. Se me va a morir. El muy... Hijo de fruta. Bueno, que se muere y agarra otra. Pero esta vez va a ser... Con el nebo. Vapore. 623. Al elemento de inte no lo uso mucho, pero... Hay veces que ayuda y muchísimo. Lo matamos y ahora entramos con el dofo nebuloso. Para que puedan ver el daño máximo. A ver. ¿Qué cambiamos acá? Buena pregunta. No sé qué es mejor. Dejar un dolmanax o dejar el hielos. Voy a dejar el hielos y voy a sacar el dolmanax. Aunque no hago mucho esto con este set. Pero igual hay veces que... Es recomendable. Vamos a ver. Creo que no me falta nada, ¿no? No. No me falta nada. Bueno, turno 1. Sin daños. Vamos a ver esto sin daños. 1219 con emboscada crítico máximo. 1181. El hacha del amor. Esta hacha tengo una banda. Antes era la espada bolosona. La mazo P. No. Hácha mi avizor. 1463. Crítico. Toma crítico del amor. Avistamiento. 663. O sea. Un poco cebado. Sí. Es bastante divertido. Vamos a evolucionar la raponera. Y vamos a ver los que podemos bajar en un turno impar con esto al nivel 3. Ahí está. Nos preparamos con escafandra. No sale crítico. Dominio. Sale crítico. Eso está bien. Cargamos un poco el turquesa. Turno malo. La llamilla. 279. No sale crítico. Perfecto. Largón. Ahí está. El ocre. 1343 en golpe crítico máximo. No sale crítico. Pero daño normal. Más de 1000. O sea. Bastante bien. Tridente. 700. 675. Y el hacha. Llega hasta más de 1955 en crítico. Y no sale crítico. Ahí está. Como pueden ver. Tengo una mala leche. Bastante importante. O sea. Me quiere dejar para el orto en el video. Qué hacha de mierda. Qué sed de choto. Siempre lo mismo, boludo. Pero mal. Lo voy a dejar para resacones. Lo voy a ir curando. Porque no quiero que se me muera. Es tanísimo. Voy a esperar hasta escafandra. Y mierda. No. Este turno no. Al turno siguiente le doy amor. Me voy a poner acá. Para que no lo cure más. Porque si no. Tenemos todo el día. Ahí está. Crítico por favor. Ahí está. 1053. Crítico máximo. Toma. 1092. La emboscada crítica por favor. Si no. Otra vez. La emboscada no sale crítica. Pero como pueden ver. Un turno. Le bajé 2000. Fácil 3000. Más de 3200. Fácil. O sea. Pega un huevo. Pero mal. Dominio. Y para tu casa. Señor Puch. Como pueden ver. Este set es muy recomendable. No es tan cebado. No es muy caro. En camas. Tiene su tema. Pero. Si cambias. La velotinta. Exopea. Por los anillos. Que sean a Exo. Ya les dije. Que el momista anillo. No tiene que estar. Puedes poner. Tranquilamente. Un melenotrof. Que también es bastante bien. Para los 6 de alcance. Que es más barato. Creo conseguirlo a Exo. A ese. Así que. Va bastante bien. Es más. Yo antes de conseguir el momista anillo. Usaba melenotrof. Que el daño no cambia mucho. Solo cambia a las resis críticas. Y a las resis agua. Solo por eso lo puse. Ya que los 5 alcance. A 6. Tampoco que. Wow. Se note mucho. ¿No? Pero hay veces que sí. Tristemente sí. Y bueno. Para que vean. Que estoy un poco cebado. Y que se me fue de las manos. Les voy a mostrar un set. Que voy a decir. ¿Qué carajo haces con este set flaco? Me pueden ver con un escudo. Que. Bueno. Pega un poquito más cuerpo a cuerpo. Sí. Van a ver por qué. Turno 1. Se activó el nebuloso. Creo yo. No. 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 No se activó. Bueno. Tengo. La lanza. La lanza corrupta. Con un lozano. Si no estoy mal. Tengo colocado el lozano. Pega 800. Por 3 PA. O sea. Decime. ¿Por qué carajo un steamer está usando. Esa lanza? Sí. 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 Me fue de las manos. Lo sé. Pero es divertido. Es bastante divertido. Y no pega mal. O sea. 900. Este más para. No sé. Para pasar el rato. Sin el GC ya pega bastante bien. Le pegamos de nuevo. Para acá. 700. O sea. Por 3 putos PA. 700. Y toma. O sea. Toma. 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 Lo de todo. Tu prima la coja. ¿Verdad? Después. Otra combinación. Que esto. Mucha gente. Posiblemente. Quieran saber. ¿Qué es con el arco necrótico? Turno 1. Que si no estimal. Ahí está. Tofu nebuloso. Turno 1. Solo con dominio. 1.544. Está en 53%. 1.100 con emboscada. Turno 1. Con nebuloso. Y. A este set. Lo uso bastante. Lo tengo que aceptar. Que lo uso bastante. Date daño después de pegar. Claro. Stark. La vieja confiable. 1.200 en turno malo. No sale crítico. Mala leche como siempre. 1.600 máximo. Bueno. 1.600 máximo en crítico. Emboscada 1.200. O sea. Pegan una banda. Si este video. Es muy apoyado con likes. Voy a pensar. En mostrar. Otro de los sets. Que tengo. Armados. Que hay algunos. Como digo. Que son mejores que otros. Si quieren ver. No sé. El de hachazo 2000. Me dejan buenos likes. Y lo pienso. A ver. A ver. A ver. Que si te me mueres. Sería perfecto para terminar. Ahí. Sí. Saca crítico para quedar bien. Perfecto. Me encanta. Turno malo era. Ah no. Turno bueno. Ah. Sin dominio. Perfecto. Y bueno. Espero que les haya gustado. Esta review. Presentación. Como le quieran llamar. De uno. De los sets. 200. Para un steamer. Y respondiendo a la pregunta. De que elemento. Es bueno. El steamer. La voy a hacer corta. Para eso. Hay gustos. Y colores. Pero si querés. Un elemento bastante bueno. Para comenzar con el steamer nivel 100. 150. Por así decirlo. Te recomiendo. El elemento fuerza. Mono elemental. Full fuerza. Con tridente. Rezacón. Pega bastante bien. O. De suerte. Que con avistamientos. Espumitas y demás. Pega bastante bien. Y luego. No sé. Si ya tienes camas. Como para conseguir pergas. Hechizos y demás. Te recomiendo. Híbrido. Fuerza suerte. O al 160. Consigirte un set medio multi. Para pegar bastante bien con todo. Pero yo al multi. Lo veo más para nivel épico. Del nivel 190. Un poco más. Ya que hay mejores sets. Y mejores. Combinaciones. Para así decirlo. Esos dos elementos. Para comenzar. Para mí. Son muy buenos. 11-6. 4 o más de alcance. Para ir tirando. Con el tiempo. Te vas a acostumbrar. A jugar. Mucha gente me dice. Que soy tíos con el steamer. Cosa que no. O sea. Soy muy manco. Hay veces que la cago. Muy fácil. Pero. De los errores. Se aprende. Y hasta acá. Llegamos el día de hoy. Como digo. Espero que les haya gustado. Suscríbete al canal. Acuérdate. Activar la campanita. De notificaciones. Para que sepas. Cuando subo. Un nuevo videito. Sea de coliseo. Sea de review. Sea de cualquier cosa. Solo activa la campanita. Porque YouTube. Ya saben. Que anda para el orto. Y no sirve. Casi nunca. A veces hago el directo. Y no le avisa nadie. O sea. YouTube. Y la recalcada concha de tu tía. Comparte. Que no sé hablar. Comparte. Comparte el video con tus amigos. Para que puedan ver. Esta review. Y nada más. Gracias por ver el día hasta el final. Gracias por aguantarme. Un día más. Y nos vemos. En la próxima. Hasta la próxima. ¡Gracias!